Muchos años de la última vez que jugaron un partido en el estadio del Pirata Cordobés, en el Gigante de Alberti. La última vez fue en 1974. Miren estas imágenes. Gustavo Tovi se debe acordar de este momento. La gente alrededor del Gigante de Alberti para tratar de conseguir una platea, una popular, para poder ser parte de este partido. Y allí están las imágenes. En aquel partido había ganado Boca 2 a 1. Y el último partido que ganó Belgrano ante Boca en el Gigante de Alberti había sido en el Nacional de 1973. Ahí están las imágenes. Un equipo que si lo nombro, a alguno se le va a caer un lagrimón. Jugaba Tocali en el arco, por ejemplo, estaba José María Suárez, Tomás Cuellar, Coletti, Pavón, Zupicciati, Lassiar, entre otros, y la Pepona Reinaldi. Y por supuesto, estaban vistiendo la camiseta del Celeste en aquel entonces. Llamando al gol, mostramos las imágenes de la última victoria del Pirata Cordobés en Alberti, ante Belgrano.